Una multitud aguardaba dentro y fuera de la Universidad de la República para darle el último adiós y despedir al militante comunista Eduardo Bleyer, cuyos restos fueron hallados en el ex batallón número 13 el pasado 27 de agosto. El velatorio fue público y se realizó en el Paraninfo de Leudelar. Pasado el mediodía, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, llegó a la Casa de Estudios con una rosa en la mano. Estuvo acompañado por seguridad de presidencia y la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez y Graciela Villar. El primer mandatario saludó a los presentes, pero no habló con los medios de prensa. Mientras, el coordinador del grupo de trabajo por verdad y justicia, Felipe Michelini, emocionado por la situación, habló del largo camino que tienen para encontrar la verdad. No ha sido fácil porque hay una lógica de negación de los hechos, de mentiras permanentes, de distorsión de la realidad, de construcción de una cultura de impunidad que, en forma más que perversa, no solo los secuestraron, torturaron, mataron, asesinaron, sino que además los hicieron desaparecer por 44 años. Por lo tanto, en esa lucha seguiremos, porque cuando los que tienen que hablar, no solo no hablan, sino que además mienten, nosotros decimos, la tierra no puede mentir. Dentro de la universidad, ministros, legisladores, autoridades municipales, sindicalistas y público en general, despidieron este lunes los restos de Eduardo Bleyer.